Voy a grabar. Son muchos detalles técnicos, disculpen ustedes. Pero lo sabes hacer, es lo importante. Bien, pues ya empezamos entonces. Esto, lo saludo, la saludo. Estamos en este seminario docente del grupo de reflexiones sobre enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece muy interesante. Seguramente a ustedes les va a ser también útil. Espero que les parezca útil. Y es aplicaciones para una aula interactiva. En esta charla vamos a estar el profesor Armando Conca y una servidora. Como de costumbre, les pido, por favor, que cierren sus micrófonos en este momento. Y también les digo que todos los comentarios los pueden escribir en el chat. Vamos siempre, como de costumbre, a hacer de este espacio un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Y también un espacio de reflexión para que las y los docentes nos vayamos discutiendo. Esto es, como les recuerdo, un espacio que es independiente de la dirección. Así que nosotros hablamos por nuestra cuenta. Nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Otra vez les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. Empezamos por el grupo de Facebook, que espero que ya estemos en vivo en reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. La cuenta de Twitter de Sobreenseñanza. Seminarios, todos, que hasta la fecha, la última vez que revisé, había 20. Ya tenemos por lo menos 20. Este será el 21. Uno, que pueden revisar en el Seminario de Investigación Educativa en Química, en nuestro repositorio en YouTube. Y nuestra página de WordPress, Seminarios Docentes, que tiene todos los recursos que hemos ido acumulando con todas estas charlas y contribuciones de diferentes contextos y personajes. Nos invitamos a revisarlas. Y entonces, bueno, les presento este perfil pequeñito, donde Armando Conca Torres es químico de alimentos de la Facultad de Química, maestro en ciencias de alimentos de la Universidad de Manitoba, Canadá. Tiene 23 años en ventas y asesoría en la industria alimenticia, en el campo del análisis instrumental. Perdón, es coach ejecutivo del ITC, facilitador certificado de la metodología Lego Serious Play, profesor de uso de tecnologías en docencia, dirección de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología de la Ibero. Pero, profesor en tecnología de cereales de la UNAM, química y análisis de alimentos de la Ibero, es bastante multidisciplinario. Y bueno, yo solamente voy a decir que soy del Departamento de Físico-Química, ustedes ya me conocen. Bien, esto, y bueno, pues esto, el orden será que yo les voy a platicar algo y luego vamos a, voy a tornar a Armando la batuta, pero por el momento entonces vamos a empezar. Esto, la primera idea que quiero introducir es, ¿cuál es el propósito de incluir aplicaciones para hacer una aula interactiva? Esa será como mi pregunta inicial. Y pues para poder empezar a responderla, quiero que ustedes vean, estas son dos fotos de mis aulas. A la derecha, una que ya añoro muchísimo, de una, de los salones del edificio A de la Facultad de Química, en donde tengo a mis estudiantes, como ustedes saben, estos son salones tipo auditorio y pues los tengo trabajando en equipos. Pero en la izquierda, pues es mi grupo en Zoom, ¿no? Encuentren ustedes las diferencias. No solo en que, pues los cuadritos que están como con muñequitos anónimos son personas que tienen un nombre, pero no está abierta a su cámara. Y de hecho, en la grabación, este es un screenshot de la grabación, no de la clase en vivo. Esto, lo que nosotros podemos notar son un montón de nombres, en realidad. Pues, solo la profesora y mi ayudante teníamos abierta la cámara. Pero en la clase, pues nosotros nos vemos completos, vemos cómo estamos vestidos, estamos percibiendo el estado de ánimo del compañero que está al lado, de la compañera que está al lado. Entonces, hay un montón de cosas que son bien importantes de hacer énfasis para decir qué, cuál es la necesidad de introducir aplicaciones que tengan que ver con hacer el aula interactiva. Por ejemplo, también quiero que, esto se lo estaba oyendo el otro día a Ramiro, cuando estábamos en la cola de las firmas, cuando el profesor detiene su exposición y hace una pregunta a la clase en Zoom, el sonido de los grillos. Y así estamos por un rato, hasta que nos quedamos pensando si no es que se ha perdido la conexión, si ya no tenemos alumnos, si nosotros estamos hablando al vacío, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y qué es lo que nos dicen los estudiantes, pues ellos dicen, lo que sucede es que no tengo buen internet y no entiendo mucho de lo que el profesor dice. Otros pueden decir también, si preguntamos varios, se arma un escándalo, mejor me quedo callado. Si pongo mi pregunta en el chat, se pierden las respuestas y si tengo dudas, ¿qué hago? Le escribo un correo al profesor. No es como cuando lo podía alcanzar saliendo de la clase, ¿no? Pero también sabemos por la información en la literatura, las investigaciones, que los estudiantes tienen miedo o reservas de que todos escuchen sus preguntas. Y sobre todo en un medio como este, en donde si alguien habla, pues empieza a haber una disrupción, porque estamos escuchando a través de una computadora o de un teléfono. Y tampoco les hemos dado suficiente tiempo para que tengan preguntas. Esa es una situación importante que hay que reflexionar. Los docentes también nos cansamos mucho más en las clases virtuales, simple y sencillamente porque hay que llenar el vacío con palabras. El vacío significa toda esa situación de no tener la proximidad del otro, de ver las caras de los estudiantes, de sentir el ánimo del aula. Y entonces eso, cuando estamos en el aula, en la parte presencial, hacemos un montón de trabajo con recursos corporales y con gestos. Pero quizás eso es mucho más motivante que tener que estar hablando y hablando al vacío, ¿no? Entonces, yo insisto, si la aplicación no tiene un propósito didáctico, pues no es necesaria. ¿Cuál es el propósito de tener aplicaciones interactivas? Y en principio, yo introduzco esta idea de la inmediatez que está reportada también en la literatura. Los comportamientos de comunicación mejoran la cercanía y la interacción no verbal. Estos comportamientos no verbales tienen que ver con la expresión facial, el contacto visual y los movimientos corporales. Y estas solamente pueden conducir a interacciones más intensas e inmediatas. Para poder empezar a formar comunidad, tener cohesión en el grupo, la comunicación en línea debe incluir, pues, por ejemplo, crear conciencia mutua. Es decir, que el otro está aquí, que es una persona. Reconocer las ideas de otros y poder empezar a tener colaboración. Simple y sencillamente porque no tenemos sonrisas, ni contacto visual, ni ninguno de estos mecanismos verbales que podrían seguramente no estar disponibles en el aula, porque la mayor parte de los estudiantes tiene las cámaras cerradas. Y entonces introduzco esta idea que me parece muy importante, que tiene que ver con la teoría de la presencia social. Este es un constructo muy complicado que se hace desde la psicología y la parte social, que dice que es la capacidad de los participantes de una comunidad para proyectarse social y emocionalmente como personas reales, es decir, con toda su personalidad, no como cuadritos con nombres, a través de los medios de comunicación que se utiliza, ¿no? Entonces, tiene tres componentes, como ya les comentaba. Tener conciencia de que el otro está allí, que es parte de mi grupo, que es otro compañero. También la presencia cognitiva, que es la medida en que los participantes en una comunidad son capaces de construir significado a través de una comunicación sostenida. Si nosotros los docentes somos los únicos que hablamos en el aula de Zoom, entonces no hay presencia cognitiva. Y los estudiantes tampoco tienen conciencia del otro, y mucho menos hay presencia afectiva. Es este nivel de conexión emocional de los estudiantes a través de estas interacciones en línea. Estos tres elementos se establecen de manera natural en un aula presencial, porque estamos en convivencia con la persona físicamente. Pero en un aula virtual hay que construirlas. Entonces, para motivar la interacción, por lo tanto, esta idea de la presencia social, lo que nosotros podemos hacer es planificar actividades que tengan estas características. Un evento desencadenante que puede ser proponer un problema o hacer una actividad en relación a discutir un ejercicio o ponerse de acuerdo. Y esto incluye exploración, integración y resolución. Por medio de reuniones en línea sincrónicas, es decir, aquí es donde sí ya estamos aprovechando los medios electrónicos. El Zoom es muy bueno en este sentido porque tiene salas de chat y foros que son de grupos reducidos. Es decir, nos podemos formar en equipo, vamos a trabajar en equipos y usando algunos medios para la discusión. Por ejemplo, tableros de discusión en una plataforma o algún otro recurso con el que se pueda trabajar. Entonces, de lo que yo voy a platicar es de estas dos aplicaciones que son para motivar la interacción en grupos pequeños en Zoom. Es decir, aparte de estar en las sesiones sincrónicas, es decir, es necesario estar en grupos pequeños en Zoom. Durante una actividad sincrónica podemos usar esta pizarra colaborativa que es el Jamboard que viene con la G Suite. Todos los que tenemos una cuenta de química unam.mx tenemos acceso al Jamboard y entonces lo podemos usar fácilmente en todas nuestras clases. Y es muy interesante porque es bastante simple de usar, es decir, intuitivo. No hay mucho que aprender, pero sí tiene cosas muy atractivas. Y otro que quiero mencionar es este muy interactivo que es Padlet. Este es una aplicación que tiene algunas funciones gratuitas. Pueden ustedes tener hasta tres tableros de manera gratuita. Incluso, bueno, pues si ya usaron los tres y quieren usar más, entonces habrá que borrarlos para entrar con más. Los pueden descargar en PDF si eso es, si ustedes quisieran tenerlo así. Pero la función completa del esquema de pago es muy, muy interesante. Y yo ya la contraté porque la verdad es que me parece que es muy útil para mis cursos. No estoy haciendo un comercial, pero pues si ustedes en un momento determinado, después de haberlo explorado, les parece que es interesante, pues es una buena herramienta. ¿Cómo es que propongo la interacción? Esta es como una ruta. Vamos, empezamos con la clase sincrónica, ¿no? En Zoom. Proponemos un problema que es el evento detonante. Los mandamos a las salas de Zoom que son ya sea de manera aleatoria o con los equipos ya formados. Y luego, allí, antes de mandarlos a las salas de Zoom, les mandamos la liga a una pizarra colaborativa, que en este caso va a ser Jamboard. Y les vamos a dar un tiempo para resolver el problema. Las ventajas de Jamboard es que el docente puede moverse entre las pizarras mientras los estudiantes están discutiendo, trabajando en las salas pequeñas. Y esto hace, bueno, pues es posible que vaya viendo el trabajo en tiempo real y pueda hacer entonces una evaluación rápida de cómo va ese trabajo. Estas interacciones, por muy pequeñas que ustedes parezcan que sean, en realidad sí están promoviendo la presencia social, porque en los grupos pequeños, los estudiantes, algunos hasta abren las cámaras y se ponen a platicar. Eso promueve entonces esta conciencia del otro y hay comunicación, hay conciencia cognitiva y hay una conexión afectiva. Estamos como estudiantes, como no tanto como estábamos presencialmente, pero sí hay ya un nivel de interacción más próximo. Forman comunidad, hay discusión y podemos entonces trabajar esto que son las habilidades de trabajo en equipo colaborativo. Estas pizarras de Jamboard también tienen esta peculiaridad o esta ventaja que deja evidencia de la discusión. Ustedes las pueden tener ya como entregables incluso. Es algo que está allí para que los estudiantes lo puedan ver y para que el profesor lo pueda ver también. Con esas evidencias nosotros podemos hacer una evaluación formativa. Es decir, vamos a ir dando retroalimentación en tiempo real acerca de cómo va el trabajo. Incluso en cada una de las pizarras podemos ir moviéndonos sin tener que ir a interrumpir la discusión de los estudiantes porque siempre que llega el profesor se quedan callados. Entonces, mejor vamos a la pizarra y ponemos alguna pregunta o les hacemos alguna indicación acerca de qué necesitan para seguir trabajando. Y después, entonces, regresamos a la sesión conjunta para clarificar ideas. Nosotros ya tenemos idea de cuáles son las ideas que hay que clarificar porque visitamos todos los pizarrones. Bueno, podemos hacer conclusiones grupales y podemos dar retroalimentación general. Entonces, este es un esquema muy interesante en donde nosotros podemos ir formando comunidad, pero también abordando los contenidos de trabajo con una retroalimentación en tiempo real. Se contribuye, la presencia social contribuye positivamente al aprendizaje. Eso quiero que quede muy claro y es por eso muy importante que nosotros podamos irlo probando de a poco, por lo menos conforme nuestras posibilidades en las salas, en las clases que tenemos sincrónicas en Zoom. Donde lo tengan, pero es mucho mejor en Zoom porque tiene esta peculiaridad de hacer grupos pequeños. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Esto, en Jamboard tengo estas tres y en Padplay tengo estas tres. Primero, antes de hacer los ejemplos, quisiera, nada más, no tengo que dejar de compartir para poder meterme al ejemplo. Pero como ya abrí Facebook, ya me perdí, ya no sé dónde está. Déjenme, espérenme tantito porque esto de ser como de mil cosas, parece la pizarra o aquí mi computadora parece mi cerebro. Nunca sé en dónde está la idea que quería poner. La tengo que buscar y sacar así como de 20 cajones. Ahí va, ya va. Esta es una pizarra en donde en el trabajo de la semana hicimos una, les pedí a mis estudiantes que fueran revisando lo que era una senta electrolítica. Entonces, de manera muy rápida, ustedes van a ver que esta es una de un equipo, esta es la del equipo dos, esta es la del equipo tres, y así puedo ver, pues yo tenía 18 equipos. Para ir mirando cuál era el avance, ahorita ya ustedes están viendo más o menos el trabajo terminado, pero yo me estaba dando cuenta en tiempo real cuáles eran las complicaciones de ir poniendo las etiquetas, como para ir viendo si la discusión iba en buena dirección. Y cada uno tiene recursos distintos y se pone de acuerdo con los compañeros de una manera distinta. El chiste es la discusión, que se pongan a platicar, que empiecen a colaborar, ¿vale? Esto, y yo al final de esta plática quiero que ustedes puedan colaborar con esta otra pizarra. Vamos a poner tres preguntas. Si están viendo la verdad, porque luego estoy diciendo cosas que no se ven. Sí. ¿Qué temas importantes debemos discutir? Quiero que en el seminario entonces ustedes nos dejen estas ideas. Cuál es su mayor preocupación en el contexto de la enseñanza y cuál es su mayor preocupación en el contexto del aprendizaje, ¿no? Y esto será como una pruebita de lo que significa estar en una sala de Zoom con trabajo colaborativo. Y por último, nada más mostrar la otra aplicación que es la Padlet, muchos de ustedes seguramente ya la conocen porque trabajaron en el campamento con nosotros en el bootcamp para profesores. Estos son los tableros que yo tengo en donde cada uno de los integrantes de los equipos para transformar la práctica se fue anotando. Y entonces yo lo tengo aquí como archivos en donde yo puedo entrar y mirar, por ejemplo, los comentarios que nos hicieron, lo que nos van a dejar en comentarios para el seminario docente, que es otra actividad que también tengo propuesta. Y nada más quiero mostrarles la maravilla de esta parte que fue el tablero final que se logró y que ustedes pueden todavía consultar de la práctica transformada del campamento. En donde en la Padlet ustedes, los que ya entraron, pudieron subir archivos, videos, hicieron comentarios. Yo lo puedo configurar como la mejor forma que me parezca que es necesario para que haya esta interactividad. Esta no la comenté en la presentación inicial porque se puede hacer más en términos asíncronos. Pero también hay una riqueza en los comentarios y en la presentación. Y ustedes pueden hacer de esto no solo la presentación final, sino la presentación inicial. Aquí yo pongo, por ejemplo, otro donde mis compañeros de clase, el primer día de clase, en vez de estar preguntándoles a todos ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? O hacer una encuesta, mejor les doy espacio para que pongan un pequeño comentario y hasta que me pongan cosas de ellos, sus mascotas, sus intereses, esto, qué impresión o qué dificultad han tenido. Y pueden interactuar porque yo lo puse expropeso, pues poniéndole corazoncitos. Así como que yo te leí y te pongo un corazoncito. Entonces, esto, la importancia que yo veo de introducir una aplicación interactiva en el aula es esta idea de formar, de habilidades de trabajo colaborativo, pero principalmente en nuestro momento tan difícil en donde los estudiantes no pueden tener cercanía con sus compañeros es esta formación de la presencia social. ¿Sí? Bien, yo con eso hago una pausa porque todavía les dejo el comercial que al rato vamos a hacer este ejercicio y le paso la batuta a Armando. Armando, adelante. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Sí, necesitamos platicar. Necesitamos, como dice Aurora, hacer comunidad. Y esa es la idea de este tipo de aplicaciones. Yo también, de hecho, uso Padlet para un ropehielos al principio del semestre. El semestre pasado tuve 75, este semestre 54. Y es muy padre ver cómo si les damos el espacio y les proporcionamos una herramienta, y a lo mejor hasta un pequeño tutorial de cómo usar la herramienta, los chicos tienen un espacio para manifestarse. Así como el maestro Aurora, y yo también tengo uno que se presenta, que hablen de sus mascotas. Me presento yo mismo. Si pongo ahí mis perros, que me dedico a esto, que me dedico a viajar y más. Y se abre. Su grupo, por lo menos ha sido mi experiencia, se abre a compartir cosas. Yo no esperaría que todos mis alumnos, los 50 y tantos alumnos, hablaran durante la clase. Pero, por ejemplo, usando este tipo de herramientas, he tenido la fortuna de que la gran mayoría, casi pegándole al 100% en cada grupo que va tocado, comparten cosas. Entonces, voy a pasar a Aurora, ya les habló de Padlet, ya les habló de Jamboard, que son aplicaciones muy sencillas de usar. Si van a hacer algo relativamente sencillo, que necesiten poner texto, figuras, etc., son muy sencillas de usar. La que yo les voy a compartir... Espérenme tantito. ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, se oye. Perfecto, gracias. Fuerte y claro. Gracias. Ok, sí, es una aplicación que se llama Conceptboard. Hay una versión gratuita, y hay distintas versiones de paga. Ahorita les platico sobre ello. Siempre cuando yo doy una plática sobre esta aplicación, o doy un curso en la Ibero, estoy en un área que se le da curso a los profesores sobre manique y adquirió mayor importancia, con esta que nos fuimos a dar clases en la virtualidad. Es un área que capacita a los profesores en el uso de distintas herramientas de TIC. Y este es un taller que yo tengo aproximadamente dos horas, en que les enseño a usar lo básico, básico de la herramienta. Aquí no va a ser eso. Aquí básicamente va a mostrarles un poquito de cómo funciona esta aplicación y cómo yo he aplicado esta aplicación en mis clases. Entonces, Conceptboard, igual que Jamboard, es como cuando llegábamos, o llegaban nuestros profesores con un pliego de papel bond, con Stuprid, Diurex, fotos, periódicos, glumones, etc. Y los poníamos a trabajar ya pegados a la pared, en el escritorio o incluso en el piso. Es la idea, nada más que aquí. Y esa es una diferencia, por ejemplo, con Jamboard. Es un lienzo infinito. Es un lienzo infinito que puede crecer orgánicamente a partir de un centro donde ustedes quieran, hacia afuera. Esa es la idea. Entonces, Conceptboard se maneja así. Hay una versión gratis que es funcional. Como todos, obviamente, en su correo electrónico, generan una clave y solo necesitan confirmar ese correo electrónico y les da acceso. La versión gratis les permite tener un número ilimitado de tableros durante un mes. Después del mes, lo que va a hacer, la aplicación le va a pedir información de pago y va a bloquear la entrada a sus tableros. No los va a borrar, solo va a bloquear la entrada. Hay manera de darle vuelta. Hay manera de darle vuelta. De entrada aquí, cuando ustedes crean un usuario gratis, les sale, aquí sale un botón que dice crear equipo. Entonces, lo que yo descubrí es que si ustedes trabajan en la versión gratis durante casi un mes y justo antes de que ocupen un mes, les dicen que van a crear un equipo y ese equipo va a ser ustedes solitos, les da otro mes. Entonces, pueden, con una cuenta gratis, trabajar durante dos meses. Yo lo que he hecho inicialmente, yo tengo usando la herramienta aproximada desde unos tres, cuatro años. Los primeros, pues durante tres años los usé gratis. Lo que hacía yo era programar el trabajo que quería que mis alumnos hicieran en este tablero virtual en un periodo de entre un mes a dos meses. Para el siguiente semestre, lo que hacía era crear una cuenta de Gmail distinta y a esa cuenta creaba otro usuario y copiaba los tableros hacia la nueva cuenta. Y empezaba otro mes, otros dos meses. O sea, hay manera de darle vuelta. Y en esas cosas, ¿no? Hay que hacerle trucos. La versión de pago, yo ya tengo la versión de pago porque aparte lo uso para otras cosas. Aproximadamente está, cada tres meses les cuesta, por ahí alrededor de 300 pesos, entre 300 y 400 pesos. Pero vale la pena. La verdad es que vale la pena. Entonces voy ahorita a mostrarles algunos. Ok. Entonces, cuando ustedes abren, esta es una bitácora. Aquí les va a decir quién ha trabajado, en qué día, en qué tablero. Y ustedes pueden irse hacia abajo y verificar desde aquí desde la entrada si sus alumnos han trabajado en un tablero. Los tableros se ven así. Inbox. Ok. Espérame tantito. Voy a buscar uno para mostrarles. Ok. Vamos a conectar. No abren. No abren. Y, por ejemplo, ese es un tablero que se creó. Les dejé una asignación para que ellos trabajaran temas, por ejemplo, de pasta, galletería y panificación. En instrucciones, ya sea, yo uso, por ejemplo, Slack para tener contacto. En vez de WhatsApp, uso Slack para tener contacto con mis alumnos. En Slack, en vez, es muy parecido al WhatsApp, nada más que aquí en Slack pueden ustedes hacer canales que son como subgrupos y pueden agruparlos por equipos, por tareas, etcétera. Yo ahí les pongo las instrucciones y les pongo la liga para que ellos empiecen a trabajar en un tablero. ¿Qué pueden añadir en ese tablero? Déjenme quitarlo de aquí. ¿Qué pueden añadir en un tablero? Pueden añadir texto en tres formas. Pueden añadirlo como un campo de texto. Por ejemplo, este de acá es un campo de texto. Pueden añadir post-its que tengan texto adentro y pueden añadir comentarios. Ahorita les voy a explicar cómo. Pueden añadir figuras y pueden añadir en un momento dado también videos. Pueden añadir videos. Y las instrucciones, aquí yo lo que he observado y en términos de dar instrucciones, lo que yo me di cuenta desde el principio es que hay que ser bien claros con las instrucciones y no únicamente darlas en forma oral, sino lo que yo hago aquí, aquí yo parece que ya lo quité, es poner en el centro el título, en este caso tecnología serial de segunda parte y les pongo un cuadro de texto con todas las instrucciones de qué es lo que quieren ellos hacer. O sea, no únicamente desde el punto de vista oral, sino dejarles bien claro aquí. En otros, por ejemplo, lo que hago es poner las instrucciones y les pongo la rúbrica con el cual voy a evaluar su trabajo. Por ejemplo, un mapa mental, una línea de tiempo, etcétera, etcétera. Voy a moverme a otro tablero para enseñarles. ¿Cuál voy? Por acá. Este es un tablero que hicimos sincrónico. Lo pueden trabajar sincrónica o asincrónicamente. Yo lo que observé, por ejemplo, con este tablero que sí necesita la cubra de aprendizaje es un poquito más larga porque a partir puedo yo meter más cosas. Es lo que me ha funcionado es dedicar y en forma sincrónica hacer un tablero de prueba y dedicarle aproximadamente unos 20, 30 minutos a que los chicos se echen a perder. Es decir, que borren, que inserten texto, etcétera, etcétera, para que ellos se familiaricen en el ambiente de esta herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con el centro y aquí tuvimos a cuatro equipos trabajando. Era un grupo de aproximadamente 4 por 5, 20 alumnos de la carrera de nutrición y lo que les dijimos, les pusimos unas unas preguntas detonantes al equipo 1 que es un coloido dispersión, al equipo 2 cómo se clasifican los estados de dispersión, equipo 3 que es una coalescencia y equipo 4 qué tipo de coloides hay. Era la única información que tenía. Les compartimos el tablero y ellos, ahorita van a ver el historial, fueron investigando cada uno de estos puntos. Algunos añadieron más texto, por ejemplo, estos de acá arriba, otros añadieron figuras, algunos añadieron algunos añadieron video como es el que está aquí arriba. Cuando se trabaja sincrónicamente, este fue un trabajo sincrónico, nosotros, porque esta materia la di como adjunto, lo que hacíamos es, así como va a ser Aurora en unos momentos, la profesora Aurora en unos momentos, damos la explicación, decimos dónde está su lugar del tablero donde van a trabajar o previamente les mandamos la liga al tablero y lo dejamos trabajar. Y la ventaja de hacerlo sincrónico es, nos permitió a nosotros, profesores, ver en tiempo real cómo estaban haciendo el trabajo y dependiendo de cómo hacían el trabajo, podíamos tener interacción con ellos. Tiene una herramienta acá arriba que dice comentar, que si yo le doy, por ejemplo, hay un detalle que necesito que profundicen más aquí. Me doy y puedo escribir un mensaje que se queda grabado. Por ejemplo, ¿qué quisiste decir con esto? Aclara un poco, aclara un poco más. Y entonces lo que pasa con este comentario es que se queda grabado quién hizo el comentario, en qué fecha y a qué hora. Y si nuestro alumno corrige o contesta a nuestro comentario de aquí, les llega a un correo que ya el alumno tal ya solucionó la pregunta o el comentario que le hicimos. ¿Vale? Ok. Para que vean cómo se ve cuando están colaborando. La herramienta es muy sencillo. Pueden añadir ustedes, moverse, pueden moverse con el tablero o seleccionar elementos y cambiar de tamaño como ustedes quieran. Pueden borrar y dibujar y pueden dibujar a mano alzada. Este es el menú de mano alzada o usar un resaltador, añadir líneas, añadir figuras y los tres distintos modos de texto. Lo que quiero que vean es, tiene una herramienta en la versión de pago que me permite, no hay un botón de salvar, sino conforme se van haciendo los cambios se va grabando y esta aplicación de Cosmob hace como una especie de video. Por ejemplo, aquí, este es el video desde que yo empecé a configurar el tablero para que ellos pudieran trabajar un día antes o un par de días antes. Ese soy yo trabajando con el tablero. Aquí arriba sale mi foto, entonces en este momento yo trabajé y ahorita ese cuadrito azul ya está, ya hay gente el 20 de agosto del año pasado a la una y media de la tarde. Puedo ver que hubo estudiantes que se conectaron y empezaron a trabajar. en el tablero. Entonces puedo revisar el historial. Esta herramienta lo puedo aumentar de velocidad si es que quiero ver un poquito más rápido cómo se desarrolló todo. Y es interesante también desde el punto de vista de que nos podemos dar cuenta en este caso por equipos cómo ordenan la información, cómo a lo mejor están pensando en qué cosas información meter. Digamos que por alguna razón a mí me interesa recuperar el tablero en este punto. Aquí abajo tiene un botón que dice Restore this version. Cuando yo le doy aquí en el punto en donde le leí pausa, en este punto yo puedo hacer una copia de ese tablero en ese punto sin borrar el anterior. Entonces es una manera también de como que tener depende de la aplicación que ustedes vayan a hacer pero como que tener instantáneas de distintos puntos de elaboración del tablero. Y lo puedo guardar con un nombre distinto. A mí se me ocurre por ejemplo que si yo quiero usar este tablero para otra clase en vez de volver a configurarlo de cero me voy justo al momento que antes de que ellos entraran ahí hago una copia y este tablero ya está configurado para otro grupo de otro semestre o a lo mejor en el mismo semestre para otro grupo. Esta es una de las ventajas que tiene. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo viene con una serie de ustedes pueden partir de cero hacer tableros muy sencillos o pueden añadir pueden añadir archivos por ejemplo pueden añadir archivos PDF de Word de Excel que es normalmente con los que he trabajado y lo que hace es cada hoja de esos documentos lo transforma en un en un archivo gráfico y pueden trabajar con ese con ese archivo con ese archivo aquí yo por ejemplo a veces he puesto un artículo y el artículo ya sea que dejo con los alumnos se repartan las páginas de ese artículo y luego empiezan a analizar que pongan sus comentarios y yo les doy retroalimentación. Si es más largo pueden ser entonces dividir por secciones y cada sección lo comenta un equipo distinto. puede insertar bloques ya preformados ahorita que aparezca ya viene una serie de bloques ya hechos con anticipación pueden añadir tablas pueden añadir por ejemplo este que es un proceso de flechas ciclos líneas de tiempo pueden ponerles una matriz de post-its para que ellos lo empiecen a usar y hay varias diagramas de flujo mapas mentales todos estos formatos son editables ese es uno y pueden añadir también otros más relacionados a lo mejor con cuestiones de mercadotecnia análisis de negocios por ejemplo pueden usar un este la técnica de los cinco porqués un palace scorecard un poster conceptual un business model canvas la técnica de crazy 8 8 locos y todos todos estos digamos por ejemplo que me interesa hacer de los cinco porque es para ahondar en las raíces de un problema lo único que hago es jalar y me pone el formato y ese formato yo lo puedo modificar ok creo que ya queda entonces para qué se puede usar yo lo he usado a nivel individual para hacer planeación por ejemplo lo uso yo solito para mi planeación y por ejemplo este esta es mi planeación del semestre usando preformatos y las herramientas de que tiene la plataforma entonces está aquí por ejemplo yo uso conservor y tengo divididas todas mis semanas me voy a mover tantito ahí está tengo aquí por ejemplo cada día de clase qué es lo que voy a hacer cómo va a ser el desarrollo y qué recursos voy a hacer entonces este por ejemplo es un lienzo para mí solito o puedo hacer lienzos para mi por ejemplo esta es una actividad que dejé de etiquetado con esto de la modificación a la norma de etiquetado y los chicos que hicieron cada uno de ellos tiene un tablero eran equipos de cuatro yo les dejó un formato con las instrucciones y ellos fueron trabajando en él este trabajo por ejemplo sí fue asincrónico fue en un periodo de aproximadamente unos cuatro días en que ellos se metieron la instrucción era que pusieran su nombre aquí que pusieran su nombre ahí para saber quiénes estaban en el equipo y empezaron a trabajar con él a alimentar toda esta información y si se fijan yo les añadí unos comentarios aquí que puede ser incluso así como que para alentarlos un factor importante a tomar en cuenta entonces indican pueden hacer comentarios al respecto ¿no? esto por ejemplo para clases lo he usado también para déjame ver dónde está creo que lo tengo en otro lado si no luego se los esto lo tengo en otro lado entonces lo que quiero ¿sí? ¿en qué lo he aplicado? lo he aplicado para hacer mapas mentales ya sea temiendo a todos los alumnos en un solo tablero o teniendo tableros para cada equipo para hacer la planeación lo he hecho incluso para hacer revisión de examen no sé si estarán de acuerdo que a veces una de las partes más desgastantes es después de un examen que cada alumno llegue es que yo quise decir esto y es que no se entendió etcétera entonces lo he usado saco un respaldo del examen uso otra otra herramienta en línea para hacer exámenes en línea saco el respaldo en pdf y pego los exámenes en un tablero y dentro del tablero yo puedo hacer una especie de índice es un índice que va a salir aquí este no lo trae en ese índice yo lo que puse es la primera hoja del examen de cada alumno y les dije resolví el examen en clase en la sesión y les dije aquí les dejo la liga para un tablero entonces busquen su examen en el índice y lean su examen y si hay alguna pregunta aún después de lo que les expliqué de cómo era el examen que quieran defender vayan metiendo comentarios y podemos trabajar sobre eso entonces eso también lo he hecho así lo que quiero hacer creo que yo sé que 20 minutos es muy poquito es los voy a invitar para quien desee los voy a invitar a un tablero para que ya sea ahorita o ya sea en el transcurso del día o en forma sincrónica en los siguientes días que quieran entrar y jugar un poco lo puedan hacer para que tengan un poco de qué es lo que se siente y les voy a compartir la liga en el chat este es un ejercicio que hice con profesores de la Ibero andamos revisando esta cuestión de cómo se sentían con esto de la contingencia qué sentimientos desarrollaron y cómo qué estrategias siguieron para manejar eso y aparte manejar sus clases entonces les voy a compartir aquí arriba hay un botón de compartir share y les voy a dar en el nivel de acceso superior ustedes pueden dar distintos niveles de acceso lector revisor o editor entonces los voy a poner como review o lo voy a cambiar a editor voy a copiar el enlace y se los voy a pasar en el chat eso es lo que lo que ustedes van a hacer es como cuando lo que van a sentir sus alumnos cuando hagan clic en la liga los va a mandar a la plataforma y les va a pedir que introduzcan su nombre no es necesario que sus alumnos tengan cuenta en el concept board les va a pedir su nombre y hay una opción abajo que dice entrar como usuario o entrar como invitado si no tienen cuenta de concept board entren como invitados y ya van a poder acceder al tablero entonces ahí se los dejo quien quiera entrar con mucho gusto yo lo voy a tener abierto durante el resto del día e interactuar con ustedes si quieren gracias Esther que ya entró básicamente eso sería ahorita me gustaría ver si se les ocurren ideas en que lo podrían aplicar o cualquier duda que tuvieran pues con mucho gusto listo Aurora mira si se fijan aquí ya tengo Esther Díaz que ya la profesora Esther Díaz que ya entró y ustedes pueden ver acá arriba quién es qué tipo de cuenta es qué rol tiene y ustedes pueden cambiar el rol a lo mejor ya trabajaron en todo ya no quieren que haga modificaciones entonces cambian el nivel de sus invitados o sus alumnos a lector por ejemplo y entonces ya no se modifica si por ejemplo ya para acabar estoy en otro lado del tablero y quiero localizar a la profesora Esther Díaz le doy click en finding word y me lleva a la posición donde está ¿sí? ¿Listo? Sensacional Armando pues a jugar se ha dicho ¿no? Sí esta es cuestión de jugar es cuestión de jugar un rato voy a dejar de compartir va perfecto muchas gracias entonces en un momentito que tengamos preguntas pues vamos para allá mientras tanto yo de hecho voy a contestar la primera pregunta que tengo de Esther Díaz con respecto a qué tan fácil ha sido interactuar con estas herramientas de Google con las diferentes cuentas de química ¿no? Química UNAM y les quiero poner un ejemplo y después entonces vamos al tablero para que ustedes ya experimenten de qué se trata este asunto esto lo que voy a hacer lo que voy a hacer entonces es irme a mi unidad les voy a compartir pantalla en un momentito ¿está acá? esto ustedes ven mi drive y entonces yo puedo entrar al drive poniendo nuevo y busco todas las aplicaciones que tengo voy a Google Jamboard abro el Google Jamboard o pueden ya tener un Jamboard y dirigirse directamente desde la sala de Jamboard ¿no? este ustedes pueden poner un fondo o dejarlo el lienzo en blanco ustedes pueden repetir lienzos poniendo aquí con el clic aquí ya llevo tres lienzos iguales pero son todos en blanco si quiero poner un fondo ustedes pueden tener aquí diferentes este formas de fondo que pueden ser de puntitos cuadrícula pero también hay algo más interesante que puede ser poner una imagen y si yo quisiera poner aquí una celda no sé por qué se me ocurren las celdas electrolíticas todo el tiempo esto puedo escoger una de estas dos les digo esta me gusta se la voy a poner de fondo me dice establecer como fondo del marco y en qué para qué me puede servir pues yo aquí les puedo poner a los estudiantes una pregunta les digo ustedes van a resolver y saco una nota adhesiva este pon por favor agrega pon todos los elementos de el de la celda con su nombre junto en el dibujo si ustedes quieren ponerlo allí y dibujo y si entonces le dan guardar ya se quedó la notita muchos de ustedes ya lo pusieron la puedo cambiar de color le puedo poner blanco y entonces con esto ya pueden empezar a trabajar mis estudiantes lo que pasa es que ahora la tengo que reproducir la misma este el mismo marco si ustedes quisieran mover esto ya no se mueve porque esto no es una imagen que se pueda mover porque ya está como fondo o pueden poner figuras directo desde aquí y esa se puede mover entonces yo le puedo poner electrodos y lo que estoy haciendo fíjense son búsquedas directas desde el navegador de jam pero en google si esto o puedo subir directo desde mi computadora o con una dirección de ur o puedo tomar una foto si lo que yo tuviera fuera como ahorita tengo una este tableta o puedo ponerlo desde mi drive en google o desde las fotos de google entonces yo quiero un electrodo cual me gusta y me sacó como si yo hubiera ido a hacer una búsqueda en google esto va a ser un electrodo quien sabe que sea es solamente un cable enrollado y ya puedo hacer un montón de cosas ¿cómo puedo hacer que todos los estudiantes aunque no tengan ¿cómo se llama? cuenta de química o de google puedan tener acceso no solo al jamboard sino a cualquiera de los de los herramientas de la g suite es aquí en compartir si le ponemos compartir entonces ustedes van a ver que saca esta pantalla y en la parte de abajo donde le puedo cambiar vínculo a una aquí al principio está restringido solo las personas que agregues es decir aquí puedo poner solo algunas direcciones de correo de personas específicas y esto o le puedo cambiar el vínculo entonces ustedes le pueden poner como unam ¿sí? y todos solamente pueden leer entonces eso no me sirve porque quiero que escriban le quiero poner editor y está actualizando y solo entonces aquellos que tengan cuenta de química unam de google pero entonces quiero que todos entonces le pongo aquí cualquier persona que tenga el vínculo y entonces ya puede entrar el de hotmail el de outlook el del que sea y todos ya nada más copio el vínculo y lo paso ¿vale? entonces esto funciona para jamboard funciona para el editor como word el excel para el powerpoint para cualquiera de la gsuit ¿vale? entonces ustedes pueden cambiar de hecho ya terminamos de hacer el trabajo ahora lo que voy a hacer es bueno ya no vas a escribir más se acabó el tiempo cambio ¿no? y lo que voy a cambiar aquí serán las las este las credenciales en vez de editor le voy a poner solo lector punto ya no puedes se acabó el tiempo ¿ok? eso responde la pregunta sí maestra gracias muy amable ok entonces yo lo que voy a hacer los voy a invitar ahora igual que esto lo hizo Armando para que entren a su a su concept port es este a que puedan entrar ahorita a experimentar un trabajo en tiempo real sincrónico con un con un jamboard entonces les voy a poner en el chat la dirección al que ustedes pueden entrar al jamboard y aún con elementos básicos que la mayor de la mayoría de nosotros creemos tener pero en realidad estas cosas son bastante amigables están hechas para eso ya ven ustedes la dirección le pican ahí y ustedes ya pueden entrar ¿sí? y entonces en este jamboard que es este que está el que les había platicado de que vamos a empezar a compartir nuestras ideas ¿verdad? este es al que entraron ya entró un lemur hay alguien solamente identificada pero los demás son chinchilla dragón y ¿por qué? pues porque están entrando desde una cuenta que no identifica les pone algún alguna manera para poder decir que un anito entró ¿sí? pero si son cuentas identificadas va a decir quién está ahí y lo que voy a hacer ahora es que los voy a poner a trabajar en grupos ¿sí? en esto los dejo de compartir y voy a aprovechar entonces la función que tiene Zoom de formar los grupos pequeños y como somos 55 voy a formar unos 10 equipos ¿no? y ustedes van a van a ser asignados de manera automática y lo único que tienen que hacer es decir unirse al grupo pequeño ¿vale? sí gracias aquí está ya están allí y pueden empezar a platicar por favor acerca de estas cosas que les estamos pidiendo ¿no? Aurora ¿cuánto tiempo tendremos para esta actividad? vamos a tener 10 minutos 10 minutos gracias ¿tiempo para preguntas después? sí esto yo creo que sí después de los 10 minutos y dejo de grabar ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?